Hola a todos, he hecho este vídeo para enseñaros la nueva promoción en la que estamos participando. Hemos recibido estos dos sacos de pienso de 1,25 kg cada uno de parte de TRMD para poder probar gratis en casa el pienso ADVAN. La verdad es que estamos muy contentos con este pienso, le ha gustado mucho a nuestro gato, lleva comiéndolo aproximadamente 10 días y la verdad es que he notado que tiene un aspecto muy saludable y le he notado un brillo en el pelo que me ha gustado mucho. Así que estamos muy contentos con este pienso ADVAN. Tengo que destacar que me ha gustado mucho el cierre porque evita que el pienso se seque y evita que se pierda ese aroma tan intenso que tiene el pienso que creo que es por lo que le gusta tanto a mi gato y la verdad es que estamos muy contentos con este proyecto y con que nos hayan seleccionado para poder probar gratis ADVAN. Bueno, ya sabéis, no olvidéis suscribiros a mi canal si queréis seguir viendo las promociones en las que estamos participando y en el blog www.muestragratismamamimada vais a encontrar información de cómo participar en estas promociones para que vosotros también podáis probar cosas gratis y dar vuestra opinión en las redes. Bueno, muchas gracias a TRND y ADVAN porque estamos muy contentos. Mini también está muy contento. Ah, se me olvidaba. Y junto a los dos paquetes de pienso hemos recibido cuatro cupones con un 20% de descuento que vamos a repartir entre nuestros amigos. Así que la verdad que esta promoción de TRND, genial. Bueno, un beso. Chao.